Bueno, pues bienvenidos a su especial de los martes, que en esta ocasión vamos a hablar de un género que en realidad es un tanto ambiguo porque si hablas de suspenso, abarca un chingo de cosas, entonces decidimos escoger tres películas representativas para nosotros de suspenso y pues de eso va más o menos. ¿Sabes cuál es la diferencia, Víctor, entre un thriller y una película de suspenso? Pues sí, que son palabras diferentes. Es la misma mamada, güey. Que no te vean la cara, que no le vean la cara, un thriller es una película de suspenso, así que vámonos a lo directo, vámonos con tu primera película, de una vez, 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 un pinchingazo. Ah, no, no, qué, qué, qué. Bueno, mi primera película es una película que a mí en lo particular me gusta mucho, italiano, de Dario Argento, y se llama Ténebre, o como lo pusieron en inglés y en español, Tinieblas. Sin Alusche. Sin Alusche. Alusche, ¿viste que es Alusche? Alusche. 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 Chinga, madre, bueno. ¿Has visto tú Ténebre? No, amigo, solo he visto una película de Dario Argento. Ok, entonces... Tégame usted. Malo. La película trata la historia de un escritor norteamericano que recién acaba de publicar un bestseller que se llama Ténebre, precisamente, y alrededor de él empiezan a ocurrir una serie de asesinatos, los cuales estaban descritos en su novela, por lo que lo hacen un sospechoso, y se hacen huelles como yo mismo voy a asesinar a las personas, como ya lo había dicho. Entonces, está muy interesante. Es un género que después así los gringos lo exploraron hasta el hartazgo, pero este señor fue uno de los precursores del dialo, le llamaban el género, y es una muy muy buena película de suspenso, no sabes quién es el asesino, toda la película se trata de estar esperando que no maten al escritor, y a su vez empiezan a morir personas cercanas a él. Es muy recomendable, la película está muy bien hecha, tiene un soundtrack muy muy bueno de una banda legendaria italiana, y... Se llama Goblin. Goblin. Así es. Que a ese si la conoces, cabrón. Porque es niña progresiva esta, pero bueno. Vean, Ténebre, de Darío Oriento, mi primera recomendación. Yo me voy a ir por un clásico, vamos a irnos con el papá del suspenso, Alfred Hitchcock. Él hizo todas las bases de lo como debe ser realmente una película de suspenso. Así es. Y mi favorita es La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta por varios motivos. Uno, el diseño de todo el edificio, donde sucede todo, es precioso. Es una película que no tiene muchos elementos de presupuesto, o sea, es una película barata realmente. Pues no, no fue tan barata. O sea, recrear todo el edificio, sí, tal vez. Claro, claro. Pero me refiero a no hay explosiones, no hay nada, porque la película... Es una locación. Es una locación, porque básicamente es una persona, tiene un accidente y tiene la pierna rota. Y pues, como son los años 50, no hay internet, no hay YouTube, no hay porno, pues se la pasaba husmeando a sus vecinos con un telescopio. El vecino chismoso. El vecino chismoso, es interpretado por James Stewart, que tiene una novia que es Grace Kelly. Gepo. Gepo, cabrón. Entonces, él se la pasa investigando y viendo qué pasa hasta que ve un asesinato. Un asesinato. Esto, los que vimos Los Simpsons, ya lo vimos. O sea, ya vimos ese capítulo, ¿no lo has visto? Sí, sí, sí. El famoso capítulo donde Bart está viendo todo el tiempo. Es idéntico, tiene toda la misma estructura. El final es diferente y es el suspenso de en qué momento va a suceder algo que va a acercarse al asesino, si realmente pasó algo en ese lugar, porque todos le dicen, estás loco. ¿Qué es lo que tienen las películas de suspenso o los thrillers? Son películas donde hay siempre partes donde no sabes en qué momento se va a enfrentar al asesino o a la persona que está persiguiéndolos. Sí, luego el terror coquetea mucho con el thriller, con el suspenso, llegan a confundirse, pero el terror luego va más sobrenatural y ondas así. El thriller, el suspenso son asesinatos, casi siempre hay muertes, pero es como más de detectives, de investigar, de que el público no sabe quién es el asesino. Mi siguiente película es una que tiene mucho que ver con Hitchcock también, yo creo que va a pasar muy seguido eso, todo el suspenso, ochentas, noventas, setentas, me atrevo a decir todavía, tiene que ver con fórmulas que hizo Hitchcock y es Dressed to Kill o Vestida para Matar, se llamó en español. De Brian De Palma. De Brian De Palma, también que fue un... la verdad es que sí hizo muy buenas películas. Está muy influenciado Brian De Palma de Hitchcock. Y Darío Oriento también, o sea, te digo, va a pasar muy seguido, las grandes películas de suspenso van a estar muy, muy, muy influenciadas por Hitchcock. Esa es una película que nunca la he visto. ¿No has visto Vestida para Matar, no? Yo fui la primera película de Palma que vi y me impresionó mucho esa película. Y tiene, tiene este elemento de que, de que tú ves, este, el asesinato, no sabes quién fue, hay un disfraz que utiliza el asesino. Entonces, está muy padre, hay persecuciones. A Brian De Palma se le da mucho este rollo de las pantallas simultáneas, de los planos secuencia y esta película técnicamente es muy, muy disfrutable y la historia está muy, muy buena. No les quiero vender trama, en español se llama Vestida para Matar y en España, porque están bien güeyes, muchos, le pusieron Vestido para Matar. Ah, arruinándolo. Entonces, no mames. Ya, ya lo arruinó. Sí, pero bueno. De hecho, acabo de arruinarlo igual porque no lo he visto. Ya les arruiné la película a los que no la han visto, pero a todos modos no van a saber quién. ¿Cuál? ¿Cuál de todos esos? ¿Cuál de todos? Pero vean, Dress to Kill, de Brian De Palma. Vestido con chile. Así es. ¿Qué fino? ¿Sabes qué pasó? Ese es un dato de señora también. Cuando salió Cuna de Lobos, ya ves que Catalina Crimm mataba gente y se ponía un disfraz que era una gabardina, era una peluca y unos lentes. Es el disfraz que utiliza el asesino en Dress to Kill. No mucha gente lo sabía, me daba mucho gusto de ser un bebé cuando salió esa novela. Mi siguiente recomendación, estuve decidiéndolo muchísimo, créeme, me rompí la cabeza horas pensando cuáles son las mejores, los thrillers, es muy amplio porque hay todo tipo de thrillers, thrillers psicológicos, thrillers policiales, en fin, miles, miles, miles de tipos de thrillers. Y alguien que sabes trabajar muy bien con los thrillers es David Fincher, perdón. Así es. David Fincher tiene dos obras maestras de thrillers. Una es Seven. Claro. Que iba a tomar Seven, estaba a punto de decir, pero no me acordé de otra que es, para mí, mejor que Seven. ¿Y hace cuál? Panic Room. No. No se me hizo mala, pero no se me hizo. No, pero no mames. No, The Game, o El Juego. Buenísimo. Es una película, si no me equivoco, del 97. Ay, güey, no sé. El actor es Michael Douglas, el cual recibe una carta de cumpleaños de parte de su hermano. ¿Qué es? Champion. Champion. Le da una carta y le dice, oye, tienes que ir a este lado, allá vas a recoger tu regalo, ¿no? Qué padre, ¿no? Va, es un edificio, le hacen pruebas así psicológicas y físicas, como que le van a decir, de repente le dicen, muchas gracias por venir, este fue su regalo. Y al día siguiente que va a este lugar, empiezan a sucederle cosas bastante extrañas, empieza a morir gente cerca de él, la policía empieza a investigar porque está ahí metido en eso, o sea, por todos lados lo empiezan a buscar, y el güey empieza a quedar loco, empieza a quedar obsesionado, loco por todo lo que va pasando, tiene un final increíble, uno de los mejores finales del cine, que obviamente no lo puedo exponer, pero la manera en que está filmada, el suspenso, ahí sí sientes un suspenso toda la película. Exacto. Entonces, por esa parte creo que es mejor que Seven, que además Seven ya es como un lugar ya medio común, es como que ya todos conocen Seven. Sí, claro, y es atrapar al asesino. Atrapar al asesino, y aquí el asesino está haciendo lo que sea él, ese es al revés. Exacto. Y no sabes si en realidad se está volviendo loco, si en realidad tiene doble personalidad, si... O algo más. Sí, no sabemos, no sabes nada, te atrapa ese rollo de impotencia de que no sabes junto con él qué es lo que está pasando, está muy, muy entretenido. Sí, es de mis películas favoritas. Ok. Ok. Mi última película es una película mexicana, que también se hacen de repente buenas películas mexicanas de suspenso, buenas películas mexicanas de terror. Y esta es una película no muy conocida, se llama El Escapulario. No sé si la suyo nombrar. Me la he escuchado nombrar muchas veces, pero no sé de qué trata. Es una película, yo cuando la vi, la vi de pura casualidad en la tele una vez y me atrapó este rollo, es como de la revolución mexicana, inicia con una mujer moribunda que manda a llamar a un sacerdote para que la confiese porque se está muriendo. Y esta mujer tiene un escapulario y le empieza a decir que ese escapulario es milagroso y que quien lo tiene es prácticamente como inmortal, que no le va a pasar nada y no se va a morir. Y cuenta la historia de cómo ese escapulario fue pasando de mano en mano entre sus hijos, que eran cuatro hijos. Entonces, esta película aprovecha ese momento para enlazar las cuatro historias de los cuatro hijos, como en dado momento pierden la vida cuando se retiran el escapulario y hasta que el escapulario vuelve a la mamá. Está muy interesante, está muy bien lograda la película, la fotografía es de Figueroa, como todas las buenas películas de la época. Me dejaba trabajar. Y no es necesariamente de terror, o sea, no es que te vayas a asustar, pero la película está de suspenso, está muy, muy, muy bien hecha y muy recomendable. Poco conocida, del 68. No me suena que es película de suspenso, más o menos terror, pero... Sí, por el rollo este que es como... Te la voy a dar por buena, porque no la he visto. Veanla, la película es muy buena. Y del 68, sin embargo, se grabó en blanco y negro, lo que la hace parecer aún como que es un poquito más vieja. O sea, aparte Figueroa tenía sus broncas con el cine de color. Entonces yo creo que... Igual y se daban cuenta de que no estaba... Yo creo que no estaba tan chingona su fotografía de color. Sí, sí. A lo mejor era daltónico, a lo mejor. Pero mira, está acabado. Sí. Y bien, mi última recomendación es una película igual de habla hispana, pero del otro lado es española, se llama Tesis, es de 1995, la dirige Alejandro Menábar, este director que ya luego hizo Los Otros, hizo Hable los Ojos, hizo varias películas padres, últimamente ha hecho pura cosa que a nadie le importa. Pero Tesis es para mí una gran definición de qué es una película de suspenso. Así es. Es una muchacha que está estudiando en la universidad, aparece muerta una mujer, ella empieza en sus investigaciones, está investigando sobre el género snuff, o sea, el género donde matan a la gente, y los graban. Claro. Ella empieza a investigar sobre este género y encuentra uno real, encuentra uno real, y lo que hace es que la gente que está a su alrededor se vuelve sospechosa, porque no sabe en quién confiar, porque ella es la próxima víctima, ella va a ser la próxima víctima de una película snuff, donde va a morir. Es la primera de Menábar, ¿no? Como la segunda, sí, a lo mejor había hecho unos cortos ahí, pero sí, como la primera importante, se llevó todos los Goyas, los premios españoles, como los Oscars españoles, es muy, muy, muy buena, y tiene igual otro giro, los famosos giros de tuerca, finales así medio raros, y es muy, muy aterradora en el aspecto de impotencia, de no saber qué está pasando, de ver cómo está siendo perseguida esta mujer, por un asesino que no sabes quién es. Claro. Entonces, lo considero un excelente thriller. Ok. Bueno, pues ahí tienen ya, fueron tres y tres, no son las mejores, no son las únicas. Son nuestras favoritas, tal vez. Son a lo mejor las que en este momento nos parecieron más relevantes para este programa. A mí me gusta la de tesis, el güey que trae playeras de películas de terror. De hecho, luego hicieron una versión americana de tesis con Nicolas Cage, que tú odias, que se llamó 8 milímetros. Sí. Que es basado en la idea de que existe el cine snuff, y no sé qué, pero se aleja mucho. Tesis mucho mejor. Bueno, pues ahí tienen, esto fue el martes de Sin Nerds. Tesis con Nicolas Cage. Ah, malísima. Sí lo vería. Tesis con Nicolas Cage, no. Sí lo vería. Yo cerraría cuando sale el tesis con Nicolas Cage, pues así, que no se vea nada. Bueno, pues nos esperamos el próximo martes. Esto fue el especial de thrillers, esperamos la próxima semana, o no, el próximo, el jueves. Ah, el jueves, acuérdense de la una, nos vemos aquí. Con más noticias, y yo soy Osvaldo Casares. Y yo soy Víctor Hernández. Y esto es Sin Nerds. Y yo soy Víctor Hernández.